Se jugó el argentino de la categoría nacional, que es la segunda categoría más alta de la Argentina. Está la máster, que son 16 jugadores. Está la nacional, que son 32 jugadores de Argentina. Y después está la primera, que son todos los que... primera, segunda, tercera y promocional. Me fue bastante bien, porque la zona que me tocó a mí la gané. Gané los dos partidos, así que pude clasificar, estuve muy bien posicionado. Y el domingo también me tocó ganar el primer partido. Y en el segundo, por ahí se complicó un poquito y me tocó perder y quedé en cuartos de final. Bueno, ¿dentro de los mejores ocho de la competencia? Sí, sí, dentro de los mejores ocho. Eso, gracias a Dios, me va a dejar para el año que viene bien ranqueado para empezar a jugar los circuitos con un buen puntaje. Y bueno, empezar a pelear de nuevo el año que viene la categoría. Bueno, por lo que veníamos hablando también en este último tiempo, estuvo muy cerquita de cumplirse con el objetivo de poder llegar a quedar en categoría máster, ¿no? A solamente algunos puntos. Sí, fue un partido nada más. Igualmente la categoría se divide, la máster de la nacional, pero en realidad de la máster hay 5 o 6 jugadores que sobresalen mucho de los demás. Y después los otros, es como que es muy minuciosa la diferencia entre los primeros de la categoría nacional con los últimos de las másteres. Es muy poquita la diferencia. Así que se va a poder llegar después del año que viene. Va a haber que entrenar un poco más y hacer un poco más de competencia y se va a poder llegar. Cuéntanos un poquito acerca de ese partido en el que te tocó perder, pero nos decías recién fuera de cámara que ha estado muy cerquita, ¿no? ¿Todos se definen detalles? Sí, también es muy poquita la diferencia. El partido que nosotros jugamos en la categoría nacional, a diferencia de las otras categorías, es que se juega a 5 sets de 60 tantos. El partido que me tocó a mí, empecé perdiendo el primer set, gané el segundo, gané el tercero y el cuarto cuando tuve la posibilidad de ganarlo 3 a 1, bueno, se cometió un error y hubo que jugar el desempate del quinto set y fue peleado hasta el último. Pasaron algunas cositas por ahí, un poco de suerte en contra, pero bueno, de toda manera se jugó bien. El partido fue muy parejo y es lindo jugar así. Sí, aparte Jorge Ruiz, que es el que me ganó y logró el ascenso a la categoría máster, no solamente es un jugador muy buen jugador, sino que como persona es excelente y creo que en esta oportunidad hay que reconocerlo, se lo merece, se lo mereció. Bueno, Agu, ya mirando lo que será 2024, tratar de cumplir con el objetivo de volver a la categoría máster, ¿será uno de los principales objetivos? Sí, no estoy seguro si va a haber mundial el año que viene, dónde se irá a hacer, la fecha y todo, pero el objetivo siempre es subir de categoría a la máxima y estar siempre entre los primeros para poder tener alguna chance de jugar nuevamente un mundial. Eso por ahí cuesta un poco, a mí me tocó jugar el mundial en el 2019 y después estuvimos la pandemia, eso hizo que haya una actividad de casi dos años de juego y bueno, realmente cuesta mucho volver al nivel que uno tenía antes, porque las competencias, por ahí el costo económico, los viajes y todo y no se puede competir como antes, pero bueno, demora un poco más, pero vamos a tratar de llegar.